Muy buenas noches gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos, a ver si os vais conectando Que os echaba mucho de menos A ver los fieles, ahí quiero ver el contador Y nada, esta noche tenemos Noche colaborativa con Celia Que es del canal Mirna Y se va a autopresentar ella Tírale Houston, tenemos un problema O nada Nada, manqueamos todos Todos manqueamos Y lo importante es pasarnoslo bien Pues sí, hay un gran Hay un gran consejo para los directos Que es no hablar de política No hablar de religión Y no hablar de fútbol Y uno muy importante, no decir palabrotas Me... Y ahora acabo de... Me cago en la... Sí, sí, pero... Pero te voy a decir una cosa Ensucia bastante Y no... Al final no queda bonito Mira, yo que soy cristiano Y soy del Real Madrid Que no, que bueno O sea, rompiendo todas las reglas En una misma frase Jaimecito Pero es que, claro Estamos en play Jaime Jaime está en... Ay, Jaime es de ordenada Yo creo que sí Genial, eso Ya Sí, sí Ahora, ahora es el chat Ahora es el chat No, vale Vale, me partí... ¡Ay! Me partíos los tubillos Vienen, 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 vienen Chicos, están aquí Están aquí Venid, porfa Vale, deleteado, deleteado Debe de haber otro Pero, ¿dónde iba este? Ah Vale, y los otros siguen arriba Por lo tanto... Y me queda una bala detrás Vale, lo veo, lo veo, lo veo Eh, chicos Sí, go, go Tienen la altura Go, go Sí Pero sabiendo que están por detrás Esta peña, ¿eh? Que vienen, que vienen Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado Chicos Me ha matado Me ha matado Chicos Máxima concentración Sí, por favor Dice Máxima concentración Bueno, voy a leer el chat Y cag*** De la gente Y si nos vamos de aquí Y vamos a la zona Escucha Yo creo Yo creo que están en posición Noroeste Posición 25 ¿Puede ser? En aquella montaña En aquella montaña Sí Al lado del pino En el pino Cojones Ya me piro de aquí Que me pilla la tormenta Tenéis un minuto Tenéis un minuto Estáis fuera de la zona Pero aún tenéis un minuto Que no funda el pánico Nos están rompiendo El chiringbolo El invento El chiringuito Vámonos Vámonos Vamos chicos Que ellos no están en la zona Y nosotros sí Es verdad Es verdad Jugar con esa baza Chicos Vais todos súper bien De vida Apurar Apurar El tema De que les pille la zona Celia Vamos con celia Sí, sí, sí Con celia a la casa Chicos Mantenedos unidos El chiringuito El chiringuito Me he caído El chiringo ¿Tenéis trampas? Vale Ponerla Sí, sí Voy a hacer el papelazo La trampa ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Sí, sí Estoy escuchando a la vasca Se acercan Estamos fuera Manteneros unidos Pero queda un minuto Ah, sí, sí Siguen arriba de la montaña Chicos Celia ¿Cuántas balas te quedan? ¿Muchas? Descar Y desc Calientales un poquito El chiringuito Es verdad Merece la pena aguantar Ahí, ahí, ahí Esto sí No ¿Cómo le ha ido ahí El chiringuito? Atención chicos El team lo está haciendo Fantástico ahí Sí, sí, sí Uno en el suelo Uy, uy, uy Ojo con Jaime Alguien se ha colado En la casa La trampa hace el papel La trampa hace el papel Jaime está sin revivir A ver si le puedo tirar El chiringuito a esta gente No, no Jaime está muerto No os preocupéis Quiero decir Ya no hay nada Que hacer por él De todas formas Estos tienen que venir O sea que Pero ha sido un grande Sí, os pillan la tormenta Por la espalda, tío Por la espalda Bien jugados Mira que lo estaba oyendo Venga Celia Que puedes Celia Que dan dos, tía Matas a ese Y a otro Y ganas, tía Mira, nada, nada Celia Inmensa Celia Venga, dos Uy, ese está muerto Ese está muerto Ahí, ahí Ese está muerto Se ha metido Se ha metido en la zona Vale Ha muerto, ha muerto Celia Que da uno Muy bien Sí, sí Aguanta Construye Tranquila Relájate He escuchado Un disparo De francotirador Puede ser Que esté en una montaña O algo Vale Construye Construye No, no Aguanta Apúntale 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 No te ha visto No te ha visto No te ha visto Yo creo que si se acerca No te ha visto Muy bien Muy buena Celia El gran entusivo Ha ganado Amazing 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 Hemos ganado Aquí estamos Celia y Chuflaina Ha sido un placer Jugar con vosotros Y nada Hasta la próxima Más y mejor ¿No? Hombre, por supuesto Esto ha sido Una gozadera A ver si el próximo sábado Hacemos otro directo Sábado por la noche O si no El domingo Ya hablamos Yo creo que mejor Domingo por mi Vale Claro Genial Bueno pues Nada Venga gente Hasta luego Un abracito Chau 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 Big girl Chau chau